Hola, el tema sobre el que vamos a trabajar es los principios de protección de datos. Lo dividiremos en dos partes. En este vídeo explicaremos la primera. Antes de comenzar es importante ser consciente de que todas las personas que utilizamos datos personales tenemos una gran responsabilidad y que debemos tratarlos con cautela al realizar las tareas de trabajo cotidianas. El Reglamento General de Protección de Datos establece una serie de principios de necesario cumplimiento para quien trate datos personales. Son los siguientes. Licitud, transparencia, limitación de la finalidad, lealtad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva. En este vídeo explicaremos los cuatro primeros. ¿Empezamos? Licitud, sólo se pueden tratar los datos para los que tengamos una base legitimadora. Para ello tiene que cumplirse al menos una de las siguientes condiciones. Que la persona interesada o titular de los datos dé su consentimiento mediante un acto afirmativo claro en el que haya manifestado su voluntad libre, específica, informada e inequívoca. Que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato o de medidas precontractuales. Que el tratamiento sea necesario para cumplir una obligación legal. Que el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales. Que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. En este ámbito, el consentimiento es casi anecdótico, ya que la administración deberá estar generalmente amparada por una norma con rango de ley, para realizar el tratamiento. Pensemos en el acceso a una historia clínica o a una declaración de la renta. En estos casos, el tratamiento se basa en el ejercicio de poderes públicos y no en un consentimiento. Además, cuando se tratan categorías especiales de datos, como por ejemplo la orientación sexual, el origen étnico, se deben cumplir condiciones más estrictas para demostrar que esos tratamientos son lícitos. Transparencia El segundo principio de la protección de datos es la transparencia. La persona interesada debe ser siempre informada de los tratamientos que se van a realizar con sus datos. Quien sea responsable de dichos tratamientos debe identificarse como tal, explicar de forma clara para qué y por qué se van a tratar esos datos, durante cuánto tiempo se conservarán, si se van a compartir y los derechos que la persona titular puede ejercer sobre los mismos. También hay que indicarle cuándo tiene la obligación de facilitar datos personales y las consecuencias de no hacerlo. Toda la información debe ser de fácil acceso y expresada en un lenguaje claro y sencillo. Limitación de la finalidad La limitación de la finalidad alude a que los datos deben ser recogidos con fines previamente determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. Lealtad El último de los principios que vamos a abordar hoy es el de lealtad. Este principio exige que los datos recabados sólo se utilicen para el fin determinado e informado con anterioridad. Por lo tanto, este principio está íntimamente ligado con el de limitación de la finalidad y el de transparencia. Ideas clave Para terminar, vamos a repasar todo lo aprendido. Licitud Sólo se pueden tratar los datos para los que tengamos una base legitimadora. Transparencia Hay que informar siempre a la persona titular o interesada sobre qué se va a hacer, quién es responsable del tratamiento y cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Limitación de la finalidad Los fines del tratamiento deben estar determinados antes de recoger los datos. Y por último, Lealtad Solo se deben tratar los datos personales para los fines determinados e informados. Esperamos que la información que te hemos facilitado haya quedado clara y puedas aplicarla en el día a día. Muchas gracias. Y recuerda, detrás de un dato hay una persona como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!